Verdes, rojos, rajas o de dulce. Estos son solo algunos de los sabores de los tradicionales tamales. Un alimento prehispánico que se consume en todo tipo de celebración. Una de ellas es el Día de la Candelaria en México, que de acuerdo a la tradición mexicana, dicta que la persona que encontró un pequeño muñeco representando al niño Dios dentro de la rosca de Reyes, debe invitar los tamales el 2 de febrero. Pero, ¿qué sabemos de la historia de este sabroso alimento? Los tamales han estado en la vida de los mexicanos desde hace cientos de años, donde su ingrediente principal es el maíz, el cual es envuelto en hojas de mazorca o en hojas de plátano. La palabra tamal proviene del náhuatl tamayi, que significa envuelto, y aunque no se sabe con certeza de qué país proviene, se ha consumido desde el siglo XVI en México y Centroamérica. Eso sí, en ningún lugar existe tanta diversidad de tamales como en México. Cada región y estado tiene ciertos tipos de tamales, tanto que su variedad se calcula entre 500 y 5000 en todo el país. Actualmente, los tamales son parte importante de la gastronomía mexicana, y seguramente se convertirán en parte de tu vida después de que pruebes este delicioso alimento.